Tientos del viento Con las bocas más mortales La calle está sola Sin una farola En la madrugada El aire va y viene Lavando mis cienes Una puñalada Las palabritas que me dijo esta tarde No son sentirañas más que Las palabritas Que son las mismas Que repite cobardes Tanto a las feas Como a las bonitas Recuerda morena De su juramento Como están hechos de polvita Y arena Polvito y arena Se lo ha llevado Y todo el viento Tientos del viento Del viento Que llegué Que llegué a la tarde No imaginé que era un cuento Lo que aquel hombre dijera Mi calle está sola Sin una farola En la madrugada Aquel mozo bueno Dejó mi terreno Pa' siempre jamás Las palabritas que me dijo esta tarde No son sentirañas más que Palabritas Que son las mismas Que repite cobardes Tanto a las feas Como a las bonitas Recuerda morena De su juramento Como están hechos de polvita Y arena Por un viento y arena Se lo ha llevado Y todo el viento Y todo el viento Y todo el viento Y todo el viento